Señora, el boletín, no podemos descuidar ni bajar la guardia. Vacúnate un mensaje del alcalde de Siquio NG de la Rosa, así que vacúnate, como te vacuna. ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Un mensaje de Siquio NG de la Rosa me dijo, Roberto, yo quiero que la gente en estas Navidades puedan salir a disfrutar porque supuestamente se va a volver a la cuarentena, pero de los no vacunados. O sea, el que no esté vacunado va a poder salir. Yo estoy promoviendo eso. ¿Viste? ¿Tú viste a Siquio? Sí, mi hermano, Siquio, de los míos personales. ¿Cómo? ¡Ey! Vamos con los boletines, Paola. Estamos en boletines, por Dios. Hoy tenemos visitas, hoy estará con nosotros el senador, conmigo, en la fuerza del pueblo, Bautas Rojas. Así es. Bueno, señores, vámonos con el boletín número 609 a nivel nacional. Tenemos infectados, 399,773. Casos nuevos, 893. Fallecidos, 4,182. Defunciones nuevas, 4. Recuperados, 390,544. Esto es a nivel nacional, el boletín número 609. Ahora, vámonos, señor director, a la provincia, vámonos a la provincia de Santo Domingo. Tenemos infectados, 84,921. Casos nuevos, 126. Fallecidos, 841. Defunciones nuevas, 2. Y recuperados, 83,101. Este es el boletín número 609 de Santo Domingo. Como de costumbre, siempre les recuerdo a todas las personas que están en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas y a través del canal 10 de Telenor y el canal 1014, el canal América, que vamos a continuar inoculándonos. Así ya usted vio el mensaje que le envió a ustedes a través de Roberto Neris, el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, que debemos de continuar inoculándonos. Si estás en Santo Domingo, pues visita los 1,187 centros de vacunación que tiene a disposición el Ministerio de Salud Pública. Y en cualquier parte del mundo que tú estés, pues nosotros desde aquí te invitamos a que te coloque la vacuna del COVID-19. Bueno, Roberto, mira. Un mensaje del alcalde, Siquio NG de la Rosa. Un mensaje del alcalde, una mujer municipalista como yo. Un alcalde que va a limpiar, va a señalizar y va a arreglar todas las aceras y contenidas para estas Navidades. A partir de enero, más posible. A señalizarle ya. Por Dios, señores, pero están trabajando. Claro. Es que ustedes no salen a las calles de su pueblo. Señalizarle ya. ¿Eh? Claro. Paola, dime, el caso Coral 5G. Oye, ¿cómo es? Ay, Dios mío. 5G. Mira, yo me levanté como de eso, yo me levanté como de eso de las 4, 5 de la mañana y prendo el televisor y busco en la internet. Bueno, cosa de la vida. Y cuando me comienzo a chequear y ver las cosas y me topo con esto, pero por Dios, en el caso Coral, en el día de hoy, en la madrugada, hubo allanamientos, señor. Vamos a ver si el señor director nos tiene unas imágenes de los diferentes allanamientos que se realizaron en el día de hoy. Pero mira, Roberto, esto es penoso. Mírenlo ahí, señor, mírenlo ahí, señores, cómo están los allanamientos, eso fue en la madrugada del día de hoy. Ahí está, ese es el allanamiento específicamente de la casa de... ¿Cómo te pusieron esas imágenes, eh, de último minuto? No, no, para nada, para nada, para nada. Mira, Roberto, este allanamiento ha hecho mucho revuelo en el día de hoy. Mira cuántas personas fueron arrestadas en el día de hoy, mira. Fueron arrestados el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Riubiu, amigo de Roberto. Él es jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur. También Julio Camilo de los Santos. No, 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 perdón. El amigo mío es el general de Sestur, Mazinagua. Ah, ese tú, es el de ahora, el actual, ok. O sea, Julio y yo llegué a escucharlo. Bueno, pero también estuvo arrestado Julio Camilo de los Santos Viola, general de la Fuerza Aérea Dominicana, general Bonaire Rojas Reyes Batista del Ejército de la República Dominicana, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, Juan Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, coronel Miguel Ventura Pichardo, Erasmo Roge Pérez Núñez, Cabo, James Luis Rodríguez Jiménez y César Félix Ramón Ovalle. Esto, como tú acabas de decir, es el Coral 5G, se llama como parte de las acciones contra la corrupción. Se llevaron a cabo 49 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago y en La Vega. Señores, los militares, ya ustedes vieron alrededor de 10 militares y policías. Hay que mencionar, Paula, que los coroneles están activos. Claro que sí, los coroneles están activos y señores, los militares, porque ahí no hay policía, señores, ahí son militares, son de la Fuerza Aérea, hay uno de la Marina de Guerra porque tiene un rango de navío, o sea, es de la Marina de Guerra, no hay policía. A los militares, señores, pues deben de dormir con pijama larga, deben de dormir con pijama larga porque se especula que esos no son todos los que están, faltan. Así que vamos a esperar que esta noticia pues se desarrolle un poco más y vamos a ver qué vinculación tienen estos 10 militares que fueron allanados en el día de hoy, en diferentes puntos de la República Dominicana. Hay que ver cuáles, después que el Ministerio Público le haga el respectivo interrogatorio, pues lo desvincule del caso o lo envíen a su casa. Siempre aquí les recordamos que por el caso de que el Ministerio Público a usted le haga un interrogatorio, no es que usted está, usted está en calidad de detenido por el momento, pero no es que usted esté vinculado en el caso. Ojalá que este caso Coral, pues... Coral 5G. Coral 5G porque este apreciamiento, el caso es el Coral, ahora, el apreciamiento del día de hoy es como una extensión. No, porque eso es la operación Coral. La operación Coral, entonces esto es como una extensión 5G de hoy. No, lo que pasa es que ahora la señal está llegando mejor. Exacto, sí, estamos ya en la 5G. Que en el caso del general Julio Camilo de Los Santos, adquirió más de 20 propiedades en los últimos 7 meses del gobierno de Danilo Medina. Y también, sí. Es que yo no entiendo, señores. Apartamentos en la terrenia, en Jarabacoa. Es que es un abuso, espérense, es que no es así, señores. Pero, pero, es un abuso. 20 propiedades en 7 meses tú comprar, o sea, apartamentos, terrenos, casas, fincas. De por Dios, mi general, pero así no. Ya, 10. Es una burla al país, es una burla al uniforme que usted porta. Independientemente, usted se puede sacar la loto, no la loto de aquí, la de Estados Unidos. Y usted salir a comprar 20 propiedades en 7 meses, hasta así es un abuso. Es una burla. Mira, Roberto. Y así se quejan los abogados de los militares, de que el atropello, que no era necesario. No, no, claro que no, Roberto. Pero también tenemos las declaraciones del abogado Waldo Paulino, quien representa a Borges Reyes. Vamos a escuchar, señor director, qué nos dice el abogado a la salida del Ministerio Público después de interrogar a su cliente. ¿Se realizó el proceso de abogado? No, un hecho de abogado en el día de hoy, con la discusión. No tengo información de lo que pasó en el PESTA en el día de ayer. El PESTA le dijo que se fueran haciendo abogados, violándole su derecho constitucional. De que sean asistidos por un abogado y le ejecutaron la orden del PESTA en ese momento. Ya, al momento de la medida, ya, según vayan los precios viendo las obras, pues nosotros vamos a ver qué es lo que está solicitando el Ministerio Público y cuáles son las atribuciones penales que le están interagando. ¿A quién se representa? Al Coronel de la Armada Dominicana. Bueno, señores, ya ustedes vieron ahí el abogado, Waldo Paulino, quien es el abogado de Reyes Batista del Ejército Nacional y de Franklin Antonio, quien es capitán de Navío. Ahí ustedes vieron las declaraciones. Este dice que estos dos fueron arrestados en el día de ayer a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche fue que pudo salir del interrogatorio que tenía el Ministerio Público con estos dos militares. Vamos a esperar, como le dije hace unos instantes, que esta noticia pues se desarrolle y vamos a ver cuáles de estos 10 arrestados tienen vinculación en este caso Coral 5G. Ahora, ahora la pregunta, el Coronel no tiene quien le escriba. Gracias. 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 Gracias.